Patricio Parodi, sigue jugando al Romance con Chica Realty Panameña, mientras Flavia Laos incursiona en el canto junto a Nico Ponce. Vamos a verlo. Estoy yo para hacerte rir una vez más. Por cierto, mientras que Patricio... ¡Ah! ¡Directamente desde *** a Perú! ¿Aló? ¿Aló? ¡Tiempo! Continúa el reality de coqueteos en Panamá, entre el pichín de Patricio Parodi y la pulpina traviesa Génesis Arjona. Sí, por allá ya empezaron los roces de labios, y lo cierto es que les encanta. Imaginarán cómo debe estar Flavia Laos, ¿no? Al borde de un chucaque jalándose las extensiones. ¿Ciruela? ¡Wow! ¡Correcto! ¡Ese es casi imposible de adivinar! ¡Explícale lo que sucedió! ¡Lo adivinó! ¡Nadie había adivinado jamás a Ciruela! Es que probé muy bien en realidad. ¡Probaste muy bien! Ese beso estuvo bueno. Estuvo interesante. Te lo perdiste, 2000. No, en realidad no me lo perdí. Pero de todos los jueguitos que en estos días han participado, besito en la boca les ha fascinado a Parodi y Génesis. Como él bien dice, ha probado bien. Ahora le toca degustar a la panameña. Me voy para no molestar. Dale rápido que se derrite el helado. Mi pregunta es, ¿por qué Génesis tiembla tanto? O sea, mire eso. Confía en mí, deja tus miedos atrás. Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... O Pato se queda un tiempo en Panamá a hacer la novelita, o se la traen a Génesis por aquí a facturar. Los productores no van a dejar pasar el circo Armani del momento. Y más con Flavia Laos en histeria de celos. Aló, Patricio, te estoy viendo acá desde Lima, en Perú, tirándole rosas a... A... A Génesis. Aló, no escucho nada. A Génesis, sí, nos escuchas. La interferencia. La interferencia. Claro, puede ser un montaje la voz de ella. La voz de ella es un montaje. Es ella. Ay, se trancó. No. Aló, ¿me oyes? No escucho nada. Nosotros tampoco. Ah, ¿tú quieres que yo le tranque a Flavia? No, no, no. Bueno, estoy escuchando que ha visto que le he entregado una horquilla a Génesis, pero... Ah, las rosas a Génesis. Sí, sí. No, pero de bienvenida, obviamente. No uno que sea cordial. Ay... Si le estoy viniendo de tan lejos... ¿Cómo que cordial? ¿Cómo que sensualidad? ¿Cómo es eso? Le está dando explicaciones el hombre. Ni un clavel, ni una rosa me ha dejado. A mí ni un clavel, ni una rosa me ha dejado. Después de la choteada y que quedara el ojiazul como la adornadita en lo que quién sabe tiene con parodi, pues ha sido captada incursionando al canto junto a otro famoso con mucho jale entre las féminas. Sí, ya mostró un adelanto de la canción que prepara junto al actor y modelo Nico Ponce. Por lo visto, han sido largos días y horas de ensayo, ¿no? Ay, qué mal pensados. Pero Flavia sí que le saque el jugo a la ausencia de Patricio. Para los negocios, claro. Bueno, después de una sesión de grabación con el viejo... Y unas cositas que ya les contenemos luego... Camino a mi casa con un frío terrible en el carro, en el semáforo. ¿Qué haces, oye? Oye, qué... Ya, puedes dejar de hablar. Ya, suerte, ¿ah? Ya. Confea. 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 Ahí está la petiza en el estudio de grabación. Por lo visto, prepara una canción romanticona. ¿Qué dicen? ¿Ahí hay solo amistad? Le dedicará su propia versión de Felice los Cuatro, ahora que el otro quiere dárselas de gilerito con Genesis Arjona. ¡Ay, ay, ay! ¿Hasta dónde sabemos? Nico Ponce está soltero. ¡Nunca se sabe! Bueno, ya nos enteraremos si fluye o no algo en ese estudio de grabación entre Flavia y Nico. Por lo pronto, disfruta, patito, los días que te quedan en Panamá con tu nueva carne fresca. ¡Chamba, chamba! Y sufriendo, no creemos que andes. Estoy yo para hacerte rir una vez más. No olvido cambiar. ¿Aló? ¿Aló? ¡Tiempo! Buenos días a todos en su casa. ¿Cómo están? Espero que mejor que yo. Bueno, lo que estábamos viendo era algo de lo que nosotros ya habíamos hablado hace ya varias semanas. Un poco que habíamos planteado el panorama. Teníamos nuestra bola acá de cristal. No sé qué pasó. Adivinamos lo que iba a suceder porque efectivamente nosotros mencionamos de que esta relación entre Patricio Parodi y esta chica del reality de Panamá se estaría iniciando obviamente para generar un intercambio. Y literalmente fue lo que pasó. Patricio Parodi viajó para Panamá al lado de Melisa Loza, si no me equivoco. Estaba clarísimo. Tú has trabajado en reality. Yo he trabajado en reality. Antonio trabajó en reality. Era lo que venía. Estaba más armado que la torre de vasitos esto. Conocemos el terreno como que fuese nuestra propia casa. O sea, ya sabemos lo que va a pasar. Estaba más armado que la relación de Yajaira con su chico. Sí. Algo así. Claro, pero obviamente ellos han utilizado bien sus estrategias porque mira, en ese programa los comprometidos son todos. Todos tienen pareja, Paloma con Facundo. Yaco con Nathalie. Yaco con Nathalie. O sea, el único que queda y el que está de moda, el que rota, el que no tiene aquí la explicación. El que todavía no lo oficializa. Claro, es el Paco. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Y qué coincidencia, ¿no? Que en pleno programa, justo cuando él está probando lo que esté probando de su labio, entra la llamada de Flavia Laos. Claro. Justo. Sí, una coincidencia, pero total. Lo cierto es que Chanchidón es un maestro porque todos los días estamos hablando de este tema. Todos los días del mismo tema. Chanchidón es un maestro porque todos los días hablamos de este tema. Todos los días Patricio, la chica panameña, ahora Flavia Laos. Tiene que ver el señor acá, hijo. Bueno, el productor sabe cómo mover sus fichas, obviamente, como todos los productores. Y efectivamente está dando resultados. Y si lo hace es porque está dando resultados. Efectivamente. Mira, sea o no sea verdad, porque nadie sabe que si la ficción puede pasar a la realidad, si realmente el pato se puede enamorar de esa chica panameña y le diga a Flavia, chau, 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 me enamoré por acá. ¿No crees que puede pasar? Escúchame, Rondela. Nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo, sinceramente, creo que el pato siente mucho por Flavia Laos. Y esto es más bamba que las zapatillas que yo tenía de pequeño. Business, zombies. China. Of course, my friend. China, ¿sabes qué creo que deberías de hacer? ¿Qué creo? ¿Qué deberías? ¿Qué creo que...? Hola, a ver si... Aquí está. Toma, de aquí a mi derecha. Aquí está. Ahí va a aparecer seguro. Hola. Dos y tres. Hola, señor director. Ahí está. Ahí está, te encontró. Qué lindo. Un saludo para usted en esta mañana tan hermosa y tan soleada. Deberías mandar otra nota, ma. Vamos a ver la siguiente nota. Patricia Parodi se va de juerga con amiguitas panameñas. Mientras Sheila Rojas se cruza con nuestras cámaras. ¿Le deseará suerte, Patricia Parodi, en ese nuevo camino? Vamos a verlo. Hoy va a encantar. Me he luchado en la vida conmigo, siempre la pasaje. Sheila, ¿qué tal? Queríamos hablar contigo un ratito. Hola, Sheila. Vamos, vamos. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo va todo con Pedro? ¿Puedes contar? No hablar, no puedo hablar, chicos. No puedes hablar. Hemos visto unos videos de Pedro recientemente cantando. ¿Tú crees que se quiera dedicar a... Cuidado, 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 cuidado. Recién salidita del gimnasio, la Blondi Sheila Rojas se negó a responder las preguntas de nuestro enviado especial. Quien estaba ansioso no solo por saber cómo va su relación con el ahora cantante Pedro Moral, sino también sobre qué opina de los jugueteos de su ex El Pato, Patricio Parodi, en Panamá, con la carne fresca Génesis. ¡No!